Sesenta veces contaba y faltaba siete veces más Cerraba los ojos, soñaba en cerejos Pero despertaba en el mismo lugar La brava y la grava y como día nada Por miedo a quedarse sin mucha y no más La rabia cuando un pobre diablo te quita Todo lo que Dios nos queda La rabia cuando un abrazo no alcanza La huella, la marcha que va a reclamar La pieza de tiempo se le hace inseguro Sobrida caliente la mesa del mar Decidió que va a ser un pájaro libre Y que nada más lo que va a dar Y cuando los sueños son de tal calibre No ha despertado que no pueda bajar Junto a sus amigos se puso una banda No hay que darle al tiempo lo que no es ver Hoy saben que todo ha valido la pena Se escuchan los gritos de negro posesión ¡Gracias! ¡Gracias!